Hola, hoy vamos a preparar una cheesecake. Se trata de la clásica cheesecake fría, pero en un formato muy diferente al habitual, ya que viene en forma de helado de los de palo. Vamos a prepararlos y veréis que fácil que es. Pica 30 gramos de galletas y mézclalo con 15 gramos de mantequilla. Remueve bien y reparte un poco en la base de los moldes. Una vez lo tengas repartido, con ayuda de un utensilio de cocina, presiona bien de forma que quede compacta la base. Ahora vamos a preparar la crema. Para ello, mezcla 150 gramos de queso crema con 40 gramos de miel. Remueve bien y reparte en los moldes. Una vez tengas la mezcla repartida, remueve un poco de forma que la crema siente y no queden huecos. Y por último, añade un poquito de mermelada en la parte superior de cada molde. Ahora congela durante unas 6 horas o mejor de un día para otro. Y ya tendrás listos tus polvos de cheesecake. Como habéis visto, mis moldes, además de ser un poquito cutres, son algo peligrosos. Así que os recomiendo que utilicéis otros. Y nada, si os ha gustado el vídeo o al menos la caída del helado, espero que me deis un like. Y si queréis ver más vídeos como este, yo os esperaré aquí en mi canal. Voy a intentar comerme el otro sin que me caiga. Ahora sí. Y ya está. Gracias.